¿Dónde está Diana Marrones? Soy veterinario de guerra en y por Malvinas y en el año 1982 me tocó ir a Malvinas que después que desemarcó el Grupo Comando a la madrugada del 2 de abril llegamos nosotros tipo 9 y media de la mañana y tomamos el resto de las Malvinas se decidió hacerse de fuego porque no nos rendimos yo no me rendí me obligaron a entregar la arma yo siempre digo que Robinson Cruzó estaba mejor que nosotros así que bueno, cuando nos toman prisioneros fue como una falsa alegría alegría porque volvíamos a casa pero también la tristeza de que después de estar flameando 76 días en nuestra bandera nacional vuelva a estar la de los ingleses y vuelvan a seguir siendo usurpadas por los ingleses la ciudad al continente fue muy lindo fue muy caldo el recibimiento por parte de toda la gente ¿no es cierto? pero ¿eso cuánto duró? una semana diez días después después era nada misma habíamos perdido la guerra entonces no estábamos bien vistos no hicieron un costado por eso el soldado no muere en el campo de batalla sino muere cuando su pueblo lo olvida ¿por qué? porque nos asociaron a los militares a los genocidas de esa época nos costó sangre, sudor y lágrimas y muchos caídos en la posguerra bueno, yo siempre de joven desde que nací me sentía rara me sentía femenina antes no era tan fácil considerarse una persona intersexual como en el caso mío aprendía cada vez más a ocultarlo siempre tuve ese miedo de esteriorizar lo que me pasaba fue cambiando la mirada del pueblo hacia los veteranos me fueron respetando más me fueron teniendo más en cuenta y ahora arranqué mi campaña puse como nombre Marvinas y Diversidad y salí a recabar a cerrar distintos lugares del país Marvinas y Sando me llevó una gran sorpresa porque la juventud se ponen no sé como si fuese un crack como si fuese no sé Messi y me está a seguir Marvinas y Sando y que la gente se acuerde de los veteranos todos los días del año no sé no sé no sé